Freddy Bermúdez, un cantante antioqueño que le apuesta al género popular, pero que le imprime un toque de crossover a sus presentaciones. El artista se radicó en el municipio de La Ceja hace aproximadamente 10 años, procedente del municipio de Barbosa, su tierra natal. En su terruño se inició musicalmente a muy corta edad al lado de su abuelo, quien le enseñó a tocar la guitarra. Son varios los temas que lo identifican, pero hoy conoceremos la historia de Le Quedó Grande, su último trabajo discográfico. Yo soy de Santa Bárbara, Antioquia, ya llevo más de 12 años viviendo acá en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, donde se han abierto muchísimas puertas, muchas oportunidades, y donde conocí a mi esposa, tengo mis hijos, y donde inicié mi carrera musical en el 2019. Precisamente me trae la música, este sueño de la música. Conocí a algunos compañeros en Santa Bárbara, donde yo también hacía música allá con duetos, tríos, como solista, y había un muchacho que viajaba mucho para acá, para La Ceja, hacer un reemplazo, hacer reemplazos. Y ya me di cuenta que acá en el oriente antioqueño era súper bueno para la música, que resultaba el trabajo cada ocho días. Entonces yo dije, me voy para La Ceja. Me tocó venirme a trabajar construcción y a trabajar la música alternando las dos cosas a la vez. Bueno, la verdad, yo estoy incursionando en el género popular, ya en este momento tengo cinco canciones, yo siempre la doy toda en cada show, sea donde hayan mil personas o hayan dos personas, siempre dando todo de Freddy Bermúdez, con todo el amor del mundo y todo el cariño, para tratar de seguir cautivando corazones. Claro que sí, la música me ha dado la oportunidad de conocer a diferentes artistas, al Charrito Negro, a Jesse Uribe cuando estaba en sus inicios, me tocó ahí en Son Son. Esas son experiencias muy, muy bacanas. Y ahí se da cuenta uno que la música, refiriéndome precisamente a Jesse Uribe, cuando se dan las cosas, se dan. Él venía ahí con su primera canción, con el último No, y ese día fue que se disparó y empezó la fama. Todas mis canciones tienen un significado muy importante, edición limitada, que fue mi primer hito musical. Para mí la quiero muchísimo porque fue con la que me lancé, me lancé ahí con muchos miedos, con muchos temores, pero siempre dándola toda. Luego vino Tóxica, una canción que tuvo y ha tenido muy buen recibimiento, que Bebiendo y Llorando, una canción muy, muy popular, muy despechada para tomar aguardiente. Pues bebamos, que la tengo ahí sin video, la lancé en todas las plataformas, pero sin video. Y esta canción le quedó grande, que la lancé el pasado viernes. También ha tenido un recibimiento muy, muy fuerte, solo en ocho días y ha tenido muy buen recibimiento por todo parte de todos, así que les agradezco por todo ese cariño. Y ahí seguimos creciendo en el canal de YouTube. Mira, las composiciones de estas cinco canciones, incluso las que vienen, es un trabajo en equipo con Daisy Ortiz. Daisy Ortiz es administradora de empresas, graduó a la Universidad de Antioquia y es mi esposa, la madre de mis hijos. Y yo le paso ideas a ella, entre los dos nos sentamos a hacer a este tema de la composición, pero ella es la tesa para colocarle inicio y final a las composiciones. Ya entre los dos le hacemos la, yo le hago la musicalización y miramos qué sobra, qué le ponemos. Y así es algo, un proyecto familiar, una empresa familiar que creemos muchísimo. Bueno, la alocación nos la prestó alguien, un amigo muy especial, una amiga, que le agradecemos muchísimo. Ella sabe quién es y que la queremos bastante, la apreciamos. Y la modelo, el tema de todo eso, uno se va como poniendo en el scouting de buscar, depende qué es lo que se quiera, ¿cierto? Con el equipo de producción, con el que uno se pone a hacer el video. Entonces ya yo le digo, es mejor que tengas esta modelo así, con ciertas características, siempre para cautivar a todos ustedes, a nuestro público. Ahí va pues ese corito de Le Quedo Grande, para que lo vayan aprendiendo. Y aunque para mí es prohibida, le quedo grande, a quien la tiene en su vida. Mientras tú la desprecias, todos los días, conmigo se escaparía. Y aunque para mí es prohibida, le quedo grande, al que la tiene en su vida. Me encuentran facilito como Freddy Bermúdez, cantante Freddy con doble D. Así me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en mi canal de YouTube. Que aprovecho para que invitarlos a que vayan, se suscriban, vean todos mis videos, me dejen sus comentarios, sean constructivos, todo es para crecer. Se suscriban y ya saben que Freddy Bermúdez, yo canto por ustedes. Un saludo bien especial para la gente linda de La Unión. Un vecino municipio que he tenido la oportunidad de visitar varias veces, también hacer eventos. Saben que los quiero muchísimo y que Freddy Bermúdez siempre va a estar disponible para todos ustedes. Mientras tú la desprecias, todos los días, conmigo se escaparía. Y aunque para mí es prohibida, le quedo grande, al que la tiene en su vida. Mientras tú la desprecias... Gracias.